Bueno, vamos con más información, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a informarle de más noticias locales, porque el Instituto de Formación Permanente INSPOP está entregando paquetes, paquetes escolares a la niñez apadrinada por diferentes instancias que forman parte también de la INSPOP en el Distrito Nº 1 en esta cabecera departamental. El Instituto de Formación Permanente junto al Fondo de Apoyo a la Niñez y Familia y el Gobierno Central a través del Ministerio de Educación hicieron entrega de paquetes escolares en el Distrito Nº 1. Para promover la educación como un derecho a los niños y niñas, entonces es la entrega de paquetes escolares a niños de primaria y secundaria. Niños y niñas apadrinados del Distrito 1 donde el programa se desarrolla. Destacan que el compromiso es apoyar la educación en nuestro país y que esta es una manera de facilitar costos a las familias. Y hoy estamos atendiendo el barrio El Calvario, el William Fonseca y Filimon Rivera. A 2.606 niños y niñas apadrinados, ¿verdad? Bueno, el paquete contiene cuadernos de raya, cuadernos cuadriculados, contiene lapicero, grafito, tajador, un estuche geométrico, también su mochila, ¿verdad? Y además incluye una cartilla sobre el abuso sexual de niños y niñas y adolescentes para que ellos se vean educando, vayan sabiendo los signos y el peligro que puede contraer esto, pues, y qué pueden hacer las madres y los padres desde sus hogares. Por su parte, los padres de familia agradecieron el apoyo. A tres me salen beneficiados, gracias a Dios, ¿verdad? Y esto es una gran ayuda que nosotros damos, gracias a Dios, por este movimiento de INFOC que siempre nos ha ayudado año con año, ¿verdad? ¿Cuánto viene en buen momento para el niño? Sí, claro, claro, que viene en buen momento porque los niños, nosotros ahorita ellos ya entraron a clase pero les faltaban cuadernos. Entonces ellos con esto asumen el resto que se les hacía falta, ¿verdad? Además del INSPOP, el Instituto de Promoción Humana y la Asociación de Apoyo a la Niñez en la Calle están entregando en todos los distritos los paquetes escolares. Con imágenes de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Vamos con más información y vamos hasta el departamento de Ginoteca porque la energía eléctrica o la luz, como se le dice popularmente, llegó al sector conocido como Los Tinoco. Esto está en el departamento de Ginoteca y así lo informa Elvin González. Seguridad, salud, educación son algunas de las líneas de trabajo del hermanamiento que Condega sostiene con su homólogo estadounidense, Vend, en el estado de Oregon. Un modelo que estamos trabajando para la familia y la misión que tenemos es sacar a las familias de la pobreza y eso es lo que a ellos les ha gustado, que estamos trabajando unidos todos con un mismo objetivo, un bienestar común para la familia y eso les ha gustado a ellos y eso, entonces se compromete, seguirlo fortaleciendo, seguir trabajando con los gobiernos municipales, con el gobierno nacional. Desde el año 2003 se tiene esta estrecha relación que ha venido aportando al desarrollo social en la tierra de alfareros. Entonces está muy bueno, está haciendo mucho aquí en Condega, pero siempre hay necesidad de hacer más cosas y nosotros queremos concentrar en niños y mujeres. Una comitiva encabezada por la exalcaldesa de la ciudad de Vend, Kathy Ekman, sostienen encuentros con quienes articulan esfuerzos para fortalecer la relación en pro del beneficio de la población condegana. Esta ayuda solidaria se refleja muchas veces en medicamentos que no tenemos en la lista básica, en algunos equipos, sobre todo en la atención a mujeres y atención a la niñez. Esto nos compromete cada día más porque siempre que ellos vienen, siempre traen algo que viene a fortalecer más la eficiencia con que nosotros operamos. Durante esta semana continuarán estrechando los lazos de cooperación entre ambas ciudades. Bueno, estábamos viendo la visita de cooperantes, de funcionarios también del condado Vend. Este está ubicado en Oregon, en los Estados Unidos. La visita que están realizando al municipio de Condega, pero también hablando pues acerca de esos lazos de amistad y en qué están trabajando y cómo van a fortalecer aún más todavía esa cooperación. Así es que gracias Lenín Muñoz por ese reporte. Ahora sí vamos a hablar sobre la energía eléctrica que llegó a la comunidad Los Tinoco. Esto está ubicado en el departamento de Ginoteca. Pobladores de la comunidad Intalas Morena, sector Los Tinocos, inauguraron en conjunto con las autoridades municipales y de Enatrel el proyecto de energía eléctrica, el cual llegó a sus hogares gracias al buen gobierno sandinista. Pues es una gran cosa para mí que no lo habíamos tenido, pero ahora ya gracias a Dios ya lo tenemos, por el impulso que hizo nuestro gobierno alcalde de Oliva Centena. Antes lo alumbrábamos con foco, con jocote, con candela. Hoy en día estamos muy alegres porque está ya la luz en toda la comunidad. Los niños ya con la luz, dijo ya ellos estudian, por lo menos hacen su tarea que la maestra les pone. Estamos trayendo a este rinconcito de Nicaragua un proyecto más, ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, donde se están beneficiando a 149 viviendas, donde estamos llevando la energía eléctrica a este sector, con una inversión total de 3.503.000 Córdobas. Otro proyecto muy importante que también fue inaugurado fue la apertura de 1.5 kilómetros de camino. Bueno, es parte de lo que venimos haciendo en esa alianza entre el gobierno nacional, el gobierno municipal, trayéndole más progreso a la gente, prosperidad. Como podemos ver, esta gente hoy no solamente estamos inaugurando la energía eléctrica para estas 45 viviendas, sino que también estamos inaugurando la apertura de este camino, con el cual fue posible meter la postería para la energía eléctrica. Un proyecto sin el otro no hubiera funcionado. Y es una comunidad que se suma a todas las comunidades de este país que están progresando. Aquí en unos los azales hay. Y aquí salíamos con un saco, ahí ponemos los azales cayendo. Fue un puñito de café que cosechaban aquí los muchachos. Y ahora pues estamos tranquilos, gracias a Dios. Si viene a mejorarlo por las carreteras, por los estudiantes que van a la escuela, y por los que salen a trazar largo también, en bicicleta o en moto. Esto es parte de lo que está haciendo el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, de mejorar la calidad de vida a las familias de las comunidades rurales, llevando bienestar, seguridad, tranquilidad y más desarrollo. Desde Ginoteca, con imágenes de Cristian Montenegro, les informó Elvin González. Muchas gracias don Elvin González Montenegro y Cristian Osmani Montenegro también. Muchachos, pilas puestas en la ciudad de Las Brumas, trabajando para Multinoticias Canal 4 a nivel nacional y también trabajando para los medios locales. Gracias, don Elvin González Montenegro. Vamos a una pausa, vamos a volver con más. Gracias, don Elvin González Montenegro. Gracias, don Elvin González Montenegro. Gracias, don Elvin González isolated. Gracias, don Elvin González Montenegro.